Los vecinos deben creer que estamos locos Gritos de peleas y de polvos Dices que voy a acabar solo, callo y otorgo Me corto la polla si te veo con otro En los putos huesos, haciéndolo gordo Esto no es un uno contra uno, es un nosotros Si no lo entiendes puedo hacer bien poco No me des un trozo de pastel, lo quiero todo Dímelo a la cara, no en el foro, bobo A participar no juego, primo, voy a por el oro Cuantos escenarios has pisado, cómeme los huevos Matarías por hacerme los coros Me rodeo de buena gente y de buenos raperos Pero, eso es lo de menos Si hablamos de ciegos y me tienes el primero Fumo doble cero, doble cero en mi cajero No vengas con cuentos que no me los creo Sal de mi sueño, de mi puto cerebro Te echo de menos cada vez que enciendo el leño Reviento la mano en la pared con los nervios Hasta la polla de este puto circo, me exprimo Mi viernes acaba el domingo No llevo cuchillo, no llevo pincho Llevo un puto ciego que no se ni lo que Salen muertos si es que van por ahí Cada pickling, marronero, cream, son el dream team Negocios con pinio, panini, ping, ping Dos pa' dejar, blondes, green, top chilling Con tu pussy feeling, con mi post el chin chin Saga de Jane Dean Beach, puliendo hachís Todas las desgracias vienen juntas como el levin Living only, súbete a mi zeppelin Salían palabras de tu boca pero en el acierto Yo me hice suerte, ahora me hago el muerto Desde que animí tu hueco en el micro abierto Ahora mando con mil ojos en el país de los tuertos De cara a cara, de codo con codo De tener poco a apostarlo todo Viéndole de lejos las orejas al lobo Me voy en baixo de tu o subo al globo Contigo ni sin ti, hostia puta Echame otro más en vez de echarme las culpas Me viene la desgracias todas juntas Encontré respuestas, me cambiaste las preguntas Sudo de moderno, de pija, raperos Vestí cogiendo el ciego en bares de abuelos No tenemos medios, tenemos entero Viniste con por qué si te fuiste con peros No quiero estar sobrio, me cago en Dios Por mucho que fume y folle no calmo mis nervios En tus oídos mi odio, mi adiós Te dejo con la miel en los labios El niño cabro que te enamoró Punto pelota, bellota y malboro Guillocina en tu cuello, limpio y claro Tengo la gallina de la hueva de oro Tengo la boca un peta, en mi mano un cubata En mi oído Frank Evita y en la napiaqueta Me guardo en los huevos la bellota Saco dinamita por si saca la plata, la secreta Ya sé bien que metí la pata Soy una rata, un poeta sin guita Todo fumado de mota, sumo mi derrota Sigo en bancarrota, los ojos se me irritan Vivo en un hotel de siete estrellas llamado Madrid Me hice espice en mi nariz, bebo del Cali Escribo con bolio, con lápiz en tapiz Juro mi cicatriz, trato de ser feliz Salgo de Miquel y nada nuevo por aquí Me sabe mejor el pac y después de echar un kiki Prepárate voy, con ganas de hacer RAP Cárate con carácter, tú solo eres un maniquí Dame un cigarro, yo te paso unos calos Y lo meto con medio gramo de paco en un papel de arroz Veo en este antro, un teatro atroz Hago trozos tus esquemas sin alzar la voz de cazo Ni rapero ni bacala Escribo baladas entre caladas y buala Veo mucho gallo de pelea sin espuelas Fuma de mi ola, buena como balas Hago lo que quiero, si no veo no creo Entre tus brazos vuelvo a ser un crío en el recreo Soy honrado pero si te pido fuego no te fíes Porque me quedo el mechero de canteo Quiero callar tus quejas con palmas Recuperar mi alma, propiedad de satanás Un porrito de jasenora baja Subar bajo tu sábana, nena y nada más Ella es cada ciclí dos mil doce niños Panizos te pago mañana La droga haciada pesa menos en la tana En verano plaza, vidras y terraza Esta vaina engancha como escama WTF mamá Estoy viviendo sin ganas Estoy bebiendo con ganas de jarana Mezclaro quejas, chilen con mis palas Hippie que dirás No recuerdo na' de todo el fin de semana Me lo fumo hasta atrás Hoy jodido como estaba Contra rellas, vaca flaca Gaddafi si Freddy Para todos esos fecas Voy a vuestras viejas Me traigo mayonesa Pa' tu coño de hamburguesa Quiero una lumi, me sobran las princesas Arriba soy nato, ese abajo el que te doy una colleja Chúpame la puta de la verga Impacto, se me ocurre en el instante Sucede que lo escribo por instinto Me conservo latente Puedo parecer distante Pero reconoce que sueno distinto Y que le quiero dar otro calo Solo rezo por volver entero Esta noche a que lo de culo Sin dormir pierdo kilos Con estas ganas de mear Me importa poco el protocolo Esto solo lo hace el que puede, que sabe No por ser consciente de ser bueno No se me sube Puede que regaleo Puede que te robe Debajo de las nubes Pillo has a 2,9 Menos criticas voy ayer Menos Payoneer y Más patear calle No voy de rapper Joder, tienes talas de perder yo Morí antes de ayer 2009 Madrid player Sello, hey yo Apago las estrellas Te cuento mis batallas No me importan las tuyas La street es triste Lida mi metre Tú dale fuego al creeper Que la dinamita estalla Sufro cada frase Viven como reyes Yo le saco los ases Le pese a quien le pese Con ganas de pussy Ya derrumbo tu pose 100% clase N-A-T-O-S Y no, no os importa lo que digas Escribimos en folios Afinados como daga Sangre y pus Mírica se activa Su fin de semana Se basa en consumo de droga Y no, es Momento para ruegos Muerden y no sueltan Como robos Me tomo la vida como un fuego Pero anda al pobre Pa' dárselo al rico La boca cerrada Y la patita Buen chico Los de arriba Están lavando Tu cerebro Y tu chito Sube el híbano El perico Construyo un imperio Sin pedir un puto crédito Me engañando al público Yo mintiendo al médico Si buscas respuestas Mira adentro La felicidad De euros O el recuerdo Yo sueño más despierto Que lo poco que duermo Con lo que quiero Y con lo que quiero Y no tengo Me lleno el agujero Entre tus piernas El hueco de tu pecho No te olvido ni borracho Marcado a fuego De tu puto recuerdo A veces es mejor La enfermedad Que el remedio Los fines de semana Se me joden los frenos Parecen de la llama En el poledo hielos Zorra Con el cabeza entera Vamos a desforzar O arrancarme costras Si es por ti Dime por mi Cuando coño será No pare el caso Estaba en Móstoles Puro eléganes Enviado en Buenos Aires En Donelodones Salgo el jueves Llego el lunes No lo ves Echando ganas Y cojones Y mando mierda Que me tiran por detrás Solo meto fichas En la mesa de cash Te mando fichas de cash Dame más ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te callas? Me cansas Fin de semana No more drama Busco calma Vendo mi alma Mamá Tomando en la playa O en la cama Si el niño del quijama De raya de cama Si necesito el cito Mastico y lo duplico Miro en el vídeo Si quieres te lo explico Secretos agritos Don't you take My kindness for me Don't you take My kindness for me Don't you take Salgo de que lo tranquilo Que tengo en vilo Afilo el piloto Elegancia Discreción Sigilo Se me hace divertida La vida en el filo Sé Quien mueve los hilos Sé Quien mueve los kilos Sin apetito Vomito Me quito el mérito Necesito tu chochito Ya me ha dicho el médico Que cuide mi corazoncito Hay más polvo blanco Que chito En mi tarjeta de crédito Tú dime cuál es el sentido vital Cuando toda la amistad Vale la mitad y tal No es por criticar A tú no descritical Y qué tal si te dejas Ya de que te escamas Y listas Vuelvo de fiesta Con lana llena de barro Si me corro Pide socorro Niña soy un guarro De tanto fuma porro No se me cura el catarro Nacional Te rayo el carro Cae otra noche Eterno Niño Ya se me da De la mano Un gramo de más Es un kilo de menos Escuchando al guau De resaca Desayuno Te arruino Siempre damos mi terreno Límpiate los restos De la nariz Bajo al centro de Madrid Con el hachiz del riff Wow, miles de avenatos No buscan beef Están planeando El asesinato del sheriff Resuelvo la incógnita Me exalto a la mínima Redacto la crónica De otra noche química Quiero vomitar No polémica bonita Solo el roce De tus labios Me puede resucitar Ni la coca Ni la mota Ni la guita Esto parece el GTA Viviendo por la jeta Soy un fumeta Un hijo de puta Una rata de croaca Loca por la Dolce Vita El cielo a Zabache Empieza a anochecer A mi parecer Cada roce me endurece Una vida entera Viviendo en un martes 3D Ahora solo me apetece Darte placer No te coloques Con tu propia mercancía Eso decían Yo me fumaba las ganancias Y la adicción crecía Pero creía que podía Controlar la dependencia Que desgracia El Eristón me deja La voz ronca Y con cada cala dejas Entro más en mi pompa Tronca No te fíes nunca Tiro de plomo en tu nuca Y de blanca en tu compa Acá Somos unos cracks Yo no hago tracks Escribo cartas con antrax Y las mando por fax De daños a trapo Una letra como otra Solo son muestras Ay, man Chico Que ladre lo que quiera Mientras no muerda Seguiré tirando Hasta que se rompa la cuerda Fotograma de mi vida Cámara lenta Recuerdos en binario Dentro de la caja negra Lo único que sea ciencia cierta Es que mañana vomito llamas Como una quimera Rójame la brida Joder, dame tregua Que es que yo no quiero Que no me doy cuenta Como siga saliendo de fiesta No salgo de esta Que le jodan esa mierda Camino a la perdición A la puta quiebra Bebiendo cerveza Se acabó el rola Ginebra Si hablamos de hash Pongo la primera piedra La tiro y escondo La mano si veo secretas Las cosas más importantes No te las enseñan Son experiencias Aprendes y tropiezas Le cuento mis penas A una puta botella Dirección opuesta Con la blanca Y con la negra Tiro el ingotazo Cuando se acaba la mezcla Primo y entra solo Si es para bajar las crecas Dicen que me torzo yo Siguiendo en líneas rectas Afronto problemas Nunca agacho la cabeza Echando de menos A mi hermana y a mi vieja Echándolo todo al porro Pa' no darle vueltas Yo, Noche Rubén Tratos igual Primo 2014 Haciendo looping socio Ja Claro que quiero Pillar carro y quelo Tatuarme entero Encerrado a dos metros ¿De qué sirve el dinero? Encerrado aquí dentro Dejo la marca de las uñas Marcas en la tapa del péretro Marcas en la culata De mis recuerdos Soy humano y peco Tropiezo pero aprendo Te lleno de vicio El vacío que hay dentro Pero a veces es mejor La enfermedad que el remedio Haciendo esto Por ella Por ello Las palabras se las lleva el viento Dame hechos ¿Dónde quedó eso? De honor y respeto Cuando el fin justifique los medios Seré maquiavelo Por mucho que quiera No eres negro Primo Primo Cómeme los huevos No sé lo que es subir Me sobrío a dar un directo Llego veo benzo Demoración a tu vuelvo al pueblo No quiero nada en mi casa Llego veo benzo Llego veo benzo Llego veo benzo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy de paseo, no de paso Pasión y deseo me sobra de eso No miro el pasado por si acaso Se me hace pesado Lléname ese vaso y el cuello de besos Con todo frío y contigo cálido Si quiero educado y serio pero no simpático Las cosas claras y el dinero es metálico Así lo mismo mito en una bolsa de plástico Lo de pene todo a cien, no en el trote Si voy ciego veo doble y el doble de bien Money, money, va y viene, men En nombre de cámaras, papel y el polen, amén A ustedes señores míos Nuestros dignos mandatarios Quiero aclararles un punto Que es necesario aclararlo Esta es mi nana, mi claro de luna Mi ópera prima, mi dama Mi medicina, mi otro yo en la lona No quiero fama, quiero punta cana Casa con piscina, vima y joya pa' la mama Cada vez menos amigo, más colegas Que me venderían como Judas Treinta monedas, por suerte o por desgracia No sería la primera Si estoy rodeado de putas Seré el chulo que la lleva Ojos rojos, ojeras Amor, reduverás Dejo trozos de mí en el mundo pa' cuando muera Pulir hash, dar cera, pulir cera Tocar madera, otra vez será Ah, cómeme el ojete por debajo del escroto Recoge los trozos de tu orgullo roto No soy un vendido, pero si quiero Te compro Seré el mejor Ya estamos nosotros Que sabrás de mí si ni yo me conozco Normal que vaya pa' arriba si ya toque el fondo Cansado de besar la lona, de morder el polvo Construyo un palacio sobre los escombros Y ahora vengo pa' llevármelo todo Pero paso a paso Codo con codo Espalda contra espalda No como Cloroformo y humo Sangre y plomo Orgulloso cada vez que no me pongo Dejando mi marca en la pared como el zorro Con las manos sucias y los ojos rojos Vamos pa' la disputa Me preciosa Con el boli tengo precisión Me activo sin presión ni musa Es obligación, ni trabajo ni afición Dame humo y me relajo ya tu sasas Sosete la boca, la senta, soy collo y esas musas ¿Quién dijo prisa? Ah, que me pueden partir la gana veinte veces Que solo voy a llorar si no me besas Vacas, placas, jambas, chondacas Whatsapp, what the fuck Yo y mis blancatas No llevo bandana Llevo burundangas Y que cuida tu espalda La jamba y tus bambas Ronnie Hats, camping gal Jot de la ruina Face na de Lemur Hasta tu barriga Mandoku en el bunker A la hora al verbo Mientras me fijoto libre Y para que me lleves tú Chica que toco, chica que enamoro Pa' participar no juego primo Voy a por el oro En la palma lo del moro Mejlando loco como alboro Y en los ojos el paso del tiempo A fuego lento muero Ya te dije que volverías Pero también te dije que pa' entonces Sería tarde, tía No hago muchas cosas en mi vida Pero al menos lo que hago Lo hago bien y me dejo de tonterías Cada vez os odio más a todos Que mienten mirándote a los ojos Y yo, cuando me acuerdo más loco Si me rayo se lo cuento al polio No al psicólogo Yo, nada que ver con vosotros Aquel gallina dura menos que un pollo Corto el bacalao porque voy a cuchillo Y me mando la polla Si no... Amor, amor Pa' mi mujer y mis hombres Antes de morir mis asuntos en orden Sin más compañía que mi piedra de pobre Me repara los que digan no me conocen Los ojos mentados tienen no nos ven Quiere ver dentro de mi rájame el abdomen Vuelven como el ciego cada viernes La resaca los domingos y la cara larga el lunes Al margen de la gente porque tronco La verdad es que me dais asco casi todos Si me mienten sus palabras no en sus ojos El cielo rojo Ellos honey hace un porro Buscando money, money Desde jóvenes Si no había estudios ni trabajo había cojones Apostando fuerte En la vida y en el holdem Si pongo la feria quiero mucho más que el doble Me pierde la noche ya sabes parche O me voy a que lío paso por boxes Dejaré deporte por fumar en el parque Faltaba clase y ahora me escuchan los hijos del profe Al margen de tu circo sin margen del horror He muerdao el corazón en el congelador Entro en chándal al beat de tu garito de pijos No me bajo al parque vestido como un señor Que lo que cabrón Todo bien o no Mejor que yo uno Mejor que el ferni dios Aleación de carbono Plata y oro Buscando por mi alma se quedaron sinceros Me puse serio Alguien tenía que hacerlo Calla mientras sueno Luego habla No hago caso a necio Hago música para mis perros Para sus carros Para tu entierro Todo tiene precio Pero no siempre en euros Pienso en ello mientras prenso Enciendo bajo el cielo negro Hace meses que no sueño Cuando duermo y despierto cada día peor de no Escribo mierda pero a mí me representa Mi vida a mis letras No le den más vueltas Mi corazón atravesa por una cheira Ofertas en la mesa Al lado de las piedras A marcha forzada se perdió la inocencia La llena esa fecha No me muerdo la lengua Búscame entre escarcha En mi camino hasta aquí no vi ni una puta flecha Curvas y rectas Cifras y letras Duro como queblas Suave como la seda Que siga girando la ruleta Hasta que digan no va más Si no estás se lo cuento a la botella Cada noche más oscura What's your back? Son autógrafos en multas Fuck es culpa Cucuta No me hagas preguntas Echamos otro más En vez de echarme las culpas Fica 4 A unir a los 27 como Jimmy Como Jim, como Amy Como Kurt, como Janis De God of Serengeti como Vinny Teme a Tela Capi Bloody, bloody, money A ninguno lulamos en Benzo ni en Rambo Pasan los maderos fichando ¿Qué está pasando? Pienso en verde, rulando, marrón en el banco Todo el dinero en negro Manchado de blanco Haciendo de todo para no estar sin un pago Y ahora viajo donde quiero Y hago lo que me sale del nao Con el diablo al lado porque venimos de abajo Dios está ennifando en el lavabo de trabajo Y si le ves, dile que Cuenta pendiente Aprieta pero no ahoga, yo aprieto los dientes Ah, y yo que te quise dar lo mejor de mí Pero nunca es suficiente Cuando miro al cielo, pienso, no rezo Las cosas no son fáciles, nunca nos fueron Eros, salud, amor, tiempo Patrimo Eso es todo lo que quiero Cuando miro al cielo, pienso, no rezo Las cosas no son fáciles, nunca nos fueron Eros, salud, amor, tiempo Patrimo Como dice Nacho, no estoy borracho, estoy lleno de alcohol Tócalo otra vez, B-Walls Tengo el corazón en un puño, cariño Con una flor machista en otoño Tomando malas decisiones, entre otras cosas Hace mucho ya que dije la última y a casa Si me conociera, se hablaría peor Joder, y por si me fuera que no quede la que hacer También primer día de frío Desnudo como todo, pero siempre fui distinto Por no tener maestros y aprender haciendo Por las veces que perdí, por eso vino Y si no hay problema ya me los busco Y si necesito plus hago truco Yo solo, estoy marcando en el último minuto Callando al estadio, vino de fiesta y se va de luto Ven, y si todavía no has tocado una teta No tienes seda pa' escuchar mi maqueta Seda y es secreta, se me note la jeta De idiota en las botas Cubata con anfeta para no ir a echar la puta Dale gas y explota Pásate el peta, hijo puta Agua orinato, dando la nota La flor y nata, la pura neta Más crisis dentro de mí que en el país Comando hachis hago catarsis No es flashy, ni gasta, ni street A dafi, click, boli y a zarmi La cosa va así La se opone el beat, yo pongo pity Me gustó y repetí Me gustó y repetí Critica y envidia de la mano en mi city Hablo mierda primo, eso te lo dejo para ti Cuando follas con tu novio estás pensando en mí Tu novio también piensa en mí Me va a tirar el beat Me fundo tus temas con un free Hace free en Madrid No entro a tu galito, me quedo aquí Estoy leyendo el make-up, yo escuchando mafia camfree Cojo cinco Humphreys y a cara camping De tranquis, dejo de chupar Chris Tira el fabric y de meter mierda por la nariz Yo te digo mierda, pero a mí me representa Mi vida, mis letras, no le den más vueltas Mi corazón atravesa por una cheira Ofertas en la mesa, al lado de las piedras A marcha forzada, se perdió la inocencia La llena esa fecha, no me muerdo la lengua Nunca me entre escarcha, ah En mi camino hasta aquí no vi ni una puta flecha Curvas y rectas, cifras y letras Duro como Kevlar, suave como la seda Que siga girando la ruleta hasta que digan no va más Si no está, se lo cuento a la botella Cada noche más oscura What's your back? Son autógrafos en multas What's your back? Es culpa, cu puta No me hagas preguntas Echame otro más en vez de echarme las culpas Fake up, no lo está, no lo está Fake up, me, 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 fake up, no lo está Recuperando el tiempo perdido